Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy vamos a testear Hi-Fi Rust Este juego que se me asimila muchísimo al juego de Sunset Overdrive Bueno, solo vi en las pocas imágenes, pero se me asimilan por lo que vi El Sunset Overdrive es un juego muy increíble que me lo pasé completo De hecho, ese lo probé yo, afuera de cámaras, con tecla y ratón Y lamentablemente no funcionó, pero vamos a ver si este jueguito funciona Ok, vamos a ver si inicia con tecla y ratón No, güey, no inicia nada, no pasa nada Vamos a ver si ya en el menú o ya en las opciones aparece algo de tecla y ratón Ya estamos aquí en las opciones, vamos a ver si funciona aquí el tecla y ratón Tampoco Bueno, no se puede usar tampoco en el menú, vamos a ver las opciones A ver si hay algo de casualidad de tecla y ratón ¿Tecla y ratón? No ¿Tecla y ratón? No, güey Pensé que se iba a modificar a las opciones de tecla y ratón o algo así, pero no ¿Vamos a perder las esperanzas? No, no aparece nada el tecla y ratón, absolutamente nada Pues bueno chicos, no aparece nada, pero pues bueno, vamos a ver si por lo menos dentro de partida se puede usar el tecla y ratón Algo que quiero aclarar Cuando me metí a la aplicación de Xbox me apareció el juego, le di y a la parte de hasta abajo me venía así como tal que estaba disponible, bueno que estaba como disponible el tecla y ratón, pero no sé si sea para PC eso Pero eso lo vamos a ver ahorita Ok, el juego a primera vista se ve increíble Movimiento y cámara con el mando, todo bien, todo bien el mando, obviamente, obviamente tontito Ok, hora de la verdad, por favor que funcione con tecla y ratón, vamos a ver Uh, wey, ay si ya, si, 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 si Como les dije, nunca pierden la esperanza, a lo mejor el juego no inicia, a lo mejor el juego no tenga opción de tecla y ratón A lo mejor el juego ni siquiera tenga ninguna idea de que va a funcionar con tecla y ratón, pero dentro de partida eso cambia Aquí ya vemos que funciona y va bien, o sea, no va ni siquiera rápido la sensibilidad del mouse, o sea, ni siquiera la ha modificado Se siente muy bien, no aparecen opciones de teclado, pero pues ya nos podemos hacer una idea No sé cuál será la B, Q supongo, o E, para interactuar, es para interactuar Yo les digo, en la aplicación de Xbox aparecía la opción de tecla y ratón, o sea, que estaba disponible tecla y ratón Está la opción de PC y consolas, yo me imagino que los requisitos que dice ahí eran para PC Pero bueno, funciona lo bueno, esto si no lo puedo quitar con nada, a menos que sea con ESC Le quiero dar de nuevo para atrás y no se puede, ok, tenemos que hacerlo con el mando Para darle al siguiente, no hay ningún cursor, eso sí, tenemos que darle al A Ok, ahora sí vamos a golpear, ataque débil, ataque fuerte, me imagino que va a ser ataque el débil y clic izquierdo Sí, y el ataque fuerte va a ser clic derecho, como muchos juegos que son así de este estilo, está increíble ¡Ay, cómo esquivo! ¡Ay, ay! ¡Ataque fuerte! ¡Ay! Esquivo con Shift Era algo también un poco obvio, pero podemos ver que funciona todo, Shift, clic izquierdo, ataque débil, ataque fuerte ¡Ay, wey! Pensé que eran enemigos Este juego lo vi en Steam y lo han calificado muy bien No sé si tenga por aquí la imagen, si la hayan encontrado se los pongo Pero está muy bien calificado, o sea, como que es un muy buen juego Funciona con tecla y ratón Vamos a ver un poquito más y vamos a ver cómo va Tiene que sincronizar los golpes Ah, que es un ejemplo ¡Ok! Se trata de ese estilo, como un juego que provee hace tiempo de disparos Que también se trata de sincronizar, está padre Ok, chicos, tus combos básicos Ok, pues básicamente es lo de siempre y al ritmo Y si es al ritmo vas a hacer más daño Y eso está padre, está muy padre el juego, sinceramente Y que funcione con tecla y ratón está muchísimo mejor Pruébenlo, chicos, realmente va muy bien Recuerden que este es el único canal dedicado al tema del tecla y ratón en consola Si no encontrarán otro canal como este Así que suscríbanse ahora mismo Yo no los entretengo más, ya que esto es lo que les importa Que funcione Bueno, chicos, yo fui Chema Go Y nos vemos en un próximo video Corazón coreano